Hola, ¿qué tal? Soy Wendy Salgado y le mando un beso y un gran saludo a todos mis amigos de Esto en Línea. ¿Qué tal amigos de Esto en Línea? Bueno, pues hoy es un día muy especial en nuestro periódico. Como ustedes podrán darse cuenta, tenemos la visita de una mujer muy guapa que viene con el aroma a café. Ella es Wendy Salgado, colombiana y conductora de una sección en el último pitazo que se llama Lo Mejor de la Jornada. Así es, gracias, yo encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues nosotros sabemos que ella es muy fanática del fútbol. Sabemos que Colombia es un país de tradición futbolera con jugadores históricos. Actualmente hay jugadores colombianos en los mejores equipos del mundo y son protagonistas, que es lo más importante. Así es. ¿Qué nos puedes decir? O cuéntanos, más bien, ¿de dónde nació esta pasión por el fútbol? Bueno, yo creo que nació de mi familia. Toda mi familia, desde muy niña, que es lo más fuerte, estábamos sentados y habían partidos de la selección colombiana y nos tenemos que reunir toda la familia con su playera, cada uno cuesta, y disfrutar del fútbol, vivirlo con pasión. Entonces yo creo que viene de una tradición muy familiar. Me acostumbré mi mamá, mi papá y sobre todo mi hermano, el que está en Colombia. Nací con eso, crecí con eso y hasta el sol de hoy me fascina el fútbol. Bueno, pues llegaste también a México, que es un país muy futbolero. Es el deporte que más ven los mexicanos. ¿Nos podrías decir si tienes algún equipo favorito en México, tanto en México como en Colombia? Tengo muchos amigos regios, muchos amigos de Monterrey. ¿Quién eres de Monterrey? De los rayados de Monterrey. Y soy fan de Edwin Cardona. Aquí en México causó mucho revuelo, mucha polémica la llegada de un técnico colombiano a la selección nacional de fútbol. Juan Carlos Osorio, claro. Tú como colombiana, ¿qué nos puedes decir a los mexicanos acerca de Juan Carlos Osorio? ¿Qué beneficios puede tener el tricolor al mando de él? Es un técnico muy inteligente, muy preparado y muy disciplinado. Yo creo que cuando tienes esas tres claves, independientemente de donde estés laburando, puedes llegar al éxito. Tuvo muchos títulos con el Nacional de Medellín en Colombia. Es un técnico que sabe lo que hace y yo creo que suena muy fuerte y muy bien para la selección mexicana. Y creo que puede ser una muy buena opción, es una buena opción para la selección de México. Bueno, además del fútbol, vamos a ver si te gusta algún otro deporte que nos puedas decir a los lectores de la historia. El béisbol. Mi papá fue por muchos años deportista, jugó muchísimo en béisbol y aprendí muchas cosas. No soy experta como en el fútbol, pero crecí también mientras disfrutábamos de este lado el fútbol. Mi papá disfrutaba el béisbol, entonces creo que ese también sería un deporte que me encantaría practicar de hecho. Bueno, ya por último, por favor invita a nuestros lectores de las redes sociales a que mañana compren la edición de Lesto porque viene una entrevista muy interesante y además unas fotos muy padres que te tomamos aquí. Claro que sí, a todos los lectores de Lesto, los invito a que no se pierdan esta edición, mañana va a salir. Así que no se pueden perder esta entrevista tan especial que me acaban de hacer. Señores, se los recomiendo y a comprar el periódico y a leerlo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.